Esta semana hemos asistido en el Congreso de Madrid a la intransigencia y al nulo respeto que tienen las derechas españolas a nuestra lengua, al euskera, al catalán, al gallego y a otras lenguas del Estado. Denota el supremacismo de estas fuerzas de derecha y denota también que detrás de esta actitud está la incapacidad de las derechas de reconocer la plurinacionalidad, de reconocer las nacionalidades del Estado. Esta semana, esta semana que ahora empieza, se abre la etapa de la investidura de Feijó, va a ser una investidura fallida, estamos seguras de ello, va a ser un fracaso, Euskal Herria Bildu no va a estar ahí, lo sabe toda Euskal Herria, nunca va a estar en esa tesitura y lo que sí proponemos y lo que sí empujaremos es a que haya una nueva ventana, que se abra una nueva ventana para la ampliación de los derechos nacionales y sociales, que es lo que toca ahora. A partir de ahí, a partir de la no investidura de Feijó, se abre una oportunidad, una oportunidad para poder conformar una mayoría suficiente para, además de frenar a la derecha, que por fin se abra el debate sobre el debate territorial del Estado. Es un debate que creemos que debe determinar en el reconocimiento de las nacionalidades del Estado, en el reconocimiento de los derechos de Galicia, de Euskal Herria, de Cataluña, en el reconocimiento y los derechos de estas comunidades y de sus habitantes y, finalmente, o en definitiva, el reconocimiento real de la plurinacionalidad del Estado español. Ahí sí vamos a estar, Euskal Herria Bildu sí va a estar ahí, aunando fuerzas y trabajando en común para que Euskal Herria sea reconocida como lo que debe ser un pueblo, un pueblo que sea sujeto de derechos.